Mira, ahí hay caletas, estos hueones vienen para atrás y yo creo que están bordeando la huea, porque se veían ahí entre el edificio y las carpas, pues hueón. Pero no sube, ni un culiao. ¡Aca hueón! Ahí está. ¡Oh! Estaba mirando al otro hueón. ¡No, miras tú! ¡Aca! ¡Claro, pues eran dos, pues hueón! ¡Otra me pilló chanchito, el culiao! ¡Vale, dale para abajo, hueón! ¡Hueón, subí por el otro lado! ¡Lixtilación finalizada! ¡Los precios volvieron a la normalidad! ¡Claro, ya está en armamento! ¡Dale! ¡Estás perdiendo terreno! ¡Oh, qué mierda! ¿Qué fue eso? ¡Vale, para acá! ¿Dónde estoy yo? Voy subiendo ahora. Enemigo entrando en el área. ¿Te tiraste? Sí, me tiré, porque están los dos hueón aquí adentro y yo. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Tengo que ir a parar, hueón, porque venían bajando. ¡Vale, hueón, ponte el texto! ¡Muerto uno! Sí, el de azul, no, no, no. ¡Ahí está! Nueva zona segura localizada. ¡Esta, entonces! La torre, el faro. Sí, sí, sí. Tengo que ir a la espalda atrás. ¡Claro uno! ¡Vamos, tío! ¡Uno! ¡Son los grintos! ¡Cuántos enemigos! ¡Buena! ¡Por aquí vive balado, ¿no? Tengo que aguantar bien la subida, no es que no suba nadie. Sé que esta hueá es como un mortero la hueá. Hay que cachar dónde están, y sí, hueón, puede que suban culiados. Cuando juega el cuarteto puede que suba un culiado, pero cuando... ¡Tenemos que ir a la zona segura! Puerta subir la subida porque se dan muchas, hueón. Son como cinco partes por dónde pueden subir. Uno, dos, tres, cuatro. Pero mira, por este lado no viene ni un culiado por lo menos. Ya no llegó nadie ya por aquí. Sí, hueón. Pero ¿a dónde está el resto? ¿Cuántos quedan? ¿Cuatro? Quedan dos nomás, pues quedan adhesivos. Trabajo con nosotros en la visión de la parkour radar. Ya, por acá no van a poder subir, pues ya no les dio zona. Bueno, a menos que se tiren a cagar, loco. ¡Uno ha muerto! ¡Buen disparo! ¿Lo viste? Sí. Gas aproximándose. Marcando nueva zona segura. Por aquí abajo. Están deshaciendo terreno. Hay que cubrir algo de terreno para llegar a la zona segura. ¿Y qué vamos, decir tú? ¿Te tiraste? ¿Te tiraste? ¿Te tiraste? ¡Ve bien, ve bien, ve bien! ¡Hala, güey! ¡Buena, güey! ¡Qué dispara! ¡Buena! ¡Buena! ¡Buen dispara! ¡Buena! 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 ¡ beggar stations! ¡Suscríbete!